Hoy en la Historia Patria 12 de junio de 1869 En un día como hoy, el súbdito inglés residente William Tucker envió una nota al presidente de la República, Jesús Jiménez, solicitando permiso para zarpar de Punta Arenas rumbo a la Isla del Coco, con una expedición que tendría como objetivo hallar el fabuloso tesoro oculto allí. El permiso fue aprobado. El viaje fue utilizado para enviar una misión gubernamental que tomó posesión oficial de la isla el 15 de septiembre de ese año, colocando la bandera nacional en Bahía Guaífer, convirtiendo a la Isla del Tesoro en parte del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!